Azcapotzalco, en comunidad. María Elena Solórzano es, en mi opinión, además de una gran poeta, la cronista de Azcapotzalco por excelencia. Ella es la escritora que recopila y redacta sin cesar hechos históricos y de actualidad de nuestras tierras, chintololas, colonias y pueblos. Ha escrito sobre Clavería, San Lucas Atenco, San Juan Tlihuaca, Azcapotzalco Centro, sobre sus cementerios y tradiciones de Día de Muertos que son tan especiales y sobre todo sobre la población chintolola. Ahora nos regala este estupendo texto, Tiempo de Higos, en los que nos mete de lleno a la nieja colonia de San Álvaro, a recorrer sus calles, conocer su gente, paladear su historia, tocar puertas, recorrer parques y jardines, cobijarnos bajo la sombra de sus árboles, respirar el incienso de las iglesias y los olores de su comida, y a visitar comercios y establecimientos. Solórzano rescata la memoria histórica de Azcapotzalco, que es y ha sido un nicho de la identidad mexicana, desde que aquí se consumó la última batalla de la independencia, el 19 de agosto de 1821. Del barrio de Santo Domingo Bocitla salió Fernando Montes de Oca, a combatir y morir enfrentando la invasión norteamericana de 1847. María Elena, con su pluma y desde su trinchera, combate por construir y fortalecer nuestra identidad, siempre en desarrollo a partir de nuestras raíces. La construcción de esta identidad es compleja. Azcapotzalco tiene raíces milenarias, desde los asentamientos ñañús y posteriormente la migración del pueblo tepaneca, que llegó a ser el más desarrollado de la cuenca de México durante siglos, hasta la derrota de Maxtla en 1429. Grandes personajes, como la pareja que formaron Matlacoat y Azcalcueit, fundadores de Azcapotzalco en 1153, Tesosomo, Cuella y Tratuan y gran constructor de la alianza tepaneca y la población originaria, forman parte de la raíz originaria de nuestra tierra. Esta raíz ha recibido y continúa recibiendo injertos la constante migración de personas y familias de todo México y del extranjero, que viviendo, luchando, trabajando y conviviendo en Azcapotzalco, se integran en la gran comunidad Chintolol. Azcapotzalco se nutre tanto de sus raíces como de sus migrantes y es un lugar donde prevalece una gran apertura. El trabajo en la memoria histórica ayuda enormemente a darle a la población un gran sentido de pertenencia, apego, arraigo y ese sentimiento ayuda a la integración comunitaria. Por eso es tan importante el trabajo de los cronistas, actividad en la que Azcapotzalco es una delegación puntera. Siempre entusiasta, trabajando con otros destacados cronistas, es el alma de un colectivo chintorolo que ha colocado a Azcapotzalco como una delegación que se distingue por su trabajo de crónico. Antonio Urda Pilleta, Estela Guerra, Yolanda García Bustos, Martina Rodríguez, Marisol Gutiérrez, Antonia Semparteac, Francisco Martínez, Martín Burgoa, Alejandro Obrito, Altamirano, Guillermo Rico, Dios al servidor Pablo Moctezuma. Hemos tenido la suerte de compartir con ella su amor y pasión por Azcapotzalco. Junto con Antonio Urda Pilleta, y el que esto escribe, María Elena Solórzano participó en el programa patrocinado por la Guama Azcapotzalco para colocar todos los glifos de los pueblos de Azcapotzalco en mosaicos de Talavera por toda la delegación y a su vez ha destacado como recopiladora de las leyendas locales. María Elena, como cronista, no deja de ser la maestra que siempre ha sido y hace honor a la Escuela Normal Superior de México y a la UNAM, instituciones de las que egresó. Ella sigue enseñando a niños y adultos, formando generaciones. Sus textos serán perdurables. María Elena destaca como cronista por su profundidad y también por su estilo. Su enfoque es diferente, no es meramente académico. Nos introduce al conocimiento de la historia de una forma amena, con sabrosas anécdotas y relatos, introduce a los principales actores, los vecinos y vecinas que viven en el barrio y los representan, de modo que sus textos son digeribles y sumamente interesantes. Sus relatos nos llevan al pasado y reforzan valores y tradiciones, pero siempre con una mirada de una mujer moderna y de ideas avanzadas y muy humanas. A diferencia de los cronistas, que para empoderar imperios extranjeros y justificar la invasión de nuestras tierras, sus crímenes y robos distorsionan o distorsionaron y falsean la realidad de nuestras tierras hace casi cinco siglos, María Elena habla con la verdad y documenta hechos y costumbres de manera fiel y puntual, para empoderar a la gente sencilla y trabajadora. Es motivo de gran alegría el contar con un nuevo texto, Tiempo de Higos, de nuestra prolífica escritora y poeta. Sabemos que este libro es una semilla que en la mente de la población chintorola producirá flores y frutos sabrosos. Tiempo de Higos. Muchas gracias, doctor Pablo Montezuma Barragán, por sus palabras que realmente me motivan para seguir haciendo esta crónica urbana y hacer llegar a los habitantes de Azcapotzalco ese Azcapotzalco que se nos está yendo de las manos, ese Azcapotzalco que existió, ese Azcapotzalco de las casas que tenían inclusive corral y que criábamos gallinas y criábamos conejos y salíamos a vendernos aquí, al mercado de Azcapotzalco. Y nos sentíamos muy contentos porque obteníamos unas monedas de los animalitos que habíamos criado en nuestros corrales. Eso ya es historia. En nuestras casas ya no existen corrales. Nuestras casas, cuando son unifamiliares, son pequeñas también. Y no se diga las nuevas generaciones que ya no han podido adquirir una casa, sino que tienen que irse a vivir a un condominio de 48 o 50 metros cuadrados donde caben dos o tres recámaras, una salita comedor, una cocina que nada más una persona puede entrar y un bañito igual. ¿Qué tiempos aquellos cuando Azcapotzalco tenía zanjas que llevaban agua potable, que llevaban agua para riego y que estaban, había muchos arroyos y estos estaban bordeados por capulines, por tejocotes, ese Azcapotzalco ya no existe. Ese es uno de los motivos que me llevan a tratar de rescatar estas costumbres cotidianas que forman la historia. Antes, los cronistas urbanos éramos menospreciados por los historiadores. Ahora están volviendo los ojos a los cronistas que andamos por los barrios y las colonias platicando con los vecinos. ¿Por qué? Porque de esta manera es como ellos van a poder reconstruir una época con sus costumbres, con su manera de ser, con sus tradiciones y con sus leyendas. Aquí nos acompaña Antonio Urdapilleta que es uno de nuestros mejores cronistas y que fuimos compiladores de un libro que trata de juntar, reunir muchas leyendas de Azcapotzalco. Son 100 o más de 100. Y bueno, seguimos en esta labor de cronistas que llevamos más o menos, Antonio Urdapilleta, y una servidora 30 años. Se han ido incorporando otras personas que se han interesado en la crónica de Azcapotzalco. Y qué bueno, porque entre más seamos, más rica será esta historia que dejemos para la posteridad. Inclusive, el doctor Pablo Moctezuma tiene libros también que tratan sobre Azcapotzalco. Respecto al libro Tiempo de Higos, ¿cómo se fragó este libro? Bueno, yo viví mi niñez en San Álvaro. Muchos de los relatos y crónicas que vienen aquí son recuerdos. Recuerdos de aquella época. Recuerdos de aquella época que no volverá tampoco y en las cuales la abuelita nos tomaba de la mano y nos llevaba al rosario. No crean que nos gustaba mucho, pero en aquellos tiempos no desobedecíamos a las abuelas. No era como ahora que los niños y los jóvenes dicen no le hagas caso, ya está chochita. Ya no sabe. Ella está obsoleta. No sabe manejar computadora, no sabe manejar WhatsApp, quién sabe cuántas cosas hay nuevas de la tecnología. No es que sean malas, sino que a veces nosotros les damos el primer lugar a estos avances tecnológicos y no a las personas. Yo veo con tristeza en los restaurantes cuando por ahí mis hijos me llevan a comer que todos los jóvenes están inmersos en su teléfono celular y no platican con sus familiares ni platican con la abuela ni platican con el abuelo ni con los hermanos ni con los papás. Ellos están en su mundo electrónico por medio del teléfono celular. Esto nos va a llevar poco a poco a una deshumanización. deshumanización. No vamos a saber quién es nuestro vecino, qué hace, ni siquiera quién es nuestro abuelo o nuestra abuela y qué hace o qué nos puede decir o qué nos puede ayudar en un momento dado con su experiencia. Estos relatos tratan de estos asuntos en parte y recuerdan, por ejemplo, nuestro cine nacional. Era un cine muy podríamos decir familiar que todo mundo lo podía ver. Ahora las películas pues creo que están clasificadas hasta Z y ni siquiera algunos adultos las pueden ver, creo. Entonces esta realidad se ha perdido, se ha perdido esa convivencia familiar a la hora de la comida, a veces por necesidad porque un hijo llega a las cuatro, otro hijo llega a las cinco, no hay una reunión a la hora de la comida. Cuando íbamos, por ejemplo, ofrecer flores, cómo se veían las niñas en el jardín de San Álvaro como si fueran palomitas vestidas todas de blanco con sus velos ondeando al aire y tantas otras cosas más que yo los invito a que las lean en este libro que se llama Tiempo de Hijos. Si alguien tiene algún recuerdo de San Álvaro que quiera compartirlo, aquí hay vecinos de San Álvaro. Raúl. Buenos días. Sí, a mí me gustaría compartir algunos recuerdos que son recientes, para mí fueron muy significativos. Había una jacaranda en donde inicia la calle de Grecia en este en el cruce con Egipto que fue derribada hace ya dos años y que pues me sirvió a mí de inspiración porque tiene varias connotaciones. Para empezar es un árbol muy, muy hermoso este muy especial la forma en como cambia este su su follaje en como se viste con sus flores lilas como deja alfombrado el piso pero también porque es el cruce significativamente de dos civilizaciones la egipcia por la calle de Egipto y la griega porque inicia ahí la calle de Grecia está entre dos ciudades también que me parecen muy importantes y trascendentes en la cultura occidental una la calle de Cairo y otra la calle de Tebas son sumamente importantes en nuestra cultura occidental esas dos ciudades y desde luego bueno pues este está asociada a la calle de de Atenas la calle de Niza la calle de Abisinia entonces es una una cuestión que inspira mucho mucho en cuanto a la al desarrollo de la cultura en la colonia San Álvaro y desde luego también en Clavería pero para mí que soy parte de la colonia de San Álvaro pues fue muy inspirador posterior a eso el año pasado también hubo una una tala de árboles en este en la colonia que pues si me sorprendió estaban autorizados 120 derribos de árboles y bueno pues soy un amante de la naturaleza y para mí es una de las colonias más bellas por lo arbolada que son la arbolada que es y tiene árboles muy muy este bellos entonces si me preocupó pues 120 árboles talados era demasiado afortunadamente creo que no llegaron ni a 80 porque se acabó el presupuesto pero pues ya revisando si era muy necesario que se talaran esos árboles porque ya muchos eran un riesgo para para mucha gente para muchas casas y en especial para tantos niños que se reúnen a jugar en el parque ya había 4 o 5 árboles muy secos y este y si había ya la preocupación porque se cayeron algunas ramas tanto por el viento fuerte como por algunos rayos entonces pues se tiene que aceptar eso a pesar de que duela y bueno para mí me sirvió como pretexto para continuar escribiendo y narrando cosas sobre San Álvaro ojalá las puedan apreciar en el libro que nos ocupa ahora muchas gracias muchas gracias maestra doctor muy agradecido bueno para terminar únicamente voy a leer una crónica que se llama las pulquerías en la calle de Grecia casa esquina con Isa se encontraba una pulquería llamada la mocosita aludiendo al tango del mismo nombre en ese lugar se vendía buen pulque las pulquerías tienen sus características en las paredes cuelgan cuadros o imágenes de artistas Pedro Infante Jorge Negrete Tintán Rumberas Tongo Lele Meche Barba Minón Sevilla Amalia Aguilar Yo sé que muchos señores están acordándose de las rumberas Hay varios letreros con refranes o dichos Aguas de las verdes matas tú me tiras tú me matas tú me haces andar a gatas y hay muchas otras hay un pequeño altar de la Virgen de Guadalupe el piso debe estar cubierto de acerrín para facilitar su limpieza su mobiliario de madera una barra donde se colocan los tornillos y se sientan los clientes a degustar el neutre al fondo de la barra hay un espejo las mesas y las sillas son también de madera con respaldo y patas de metal en los años 40 había un letrero en el exterior que decía se prohíbe el paso a uniformados perros y mujeres el departamento de mujeres era un pequeño espacio rectangular donde había una ventanita para atender a las feminas ellas no podían pasar al sanitario por lo que sucedían accidentes fisiológicos afuera habían colocado unas banquitas de cemento don Pepe era el dueño de la pulquería La Mococita el fin de semana hacía carnitas preparaba unos deliciosos gusanos de maguey los freía y los agregaba una salsa muy fracateada de jitomate los clientes tomaban una tortilla recién hecha le ponían un poco de salsa era una ricura y hasta no verte Jesús mío en la calle de Bocanegra y Juárez había otra llamada el gran toro las características eran similares ahí se jugaba rayuela y había pulques curados el que más se vendía era el curado de ajo ya jodido decían los parroquianos era el más barato y no tenía ninguna fruta el buen pulque tomado con medida es un magnífico alimento casi con tanta proteína como la carne o el huevo un vaso diario es excelente un vaso nada más para las mujeres que amamantan pues mejora la producción de leche y proporciona vitaminas de todo tipo por algo nuestros antepasados lo consideraban tan valioso como la sangre a la que llamaban el vino de la tierra en la tarde noche las mujeres y hombres se retiraban bastante mareaditos pero le fue le habían hecho una gran faena al gran toro cuando había una celebración nos narra García Cubas las pulquerías tenían ya las tinas pintadas de nuevo lavados estaban el mostrador y los aparadores en las que lucían vasos enormes de vidrio manojos de apio y cerros de tuna colorada para curar el pulque tan pronto como fuera recibido las paredes enfloradas y adornadas con picados papeles de colores y las puertas con enramadas de saos mi vecino don pedrito que era consumidor de pulque me obsequió un día la siguiente oración le encontró en sus largas correrías en busca del neutre oración del pulque anónimo de dominio público pulque nuestro que estás en las pencas clarificado sea tu nombre hágase un tinacal aquí en la tierra como en el cielo pulque rico de maguey danoslo y cura nuestras crudas así como nosotros curamos las de nuestros amigos no nos dejes caer en la sobriedad líbranos eternamente del mal tlachicotón gracias bueno en este libro marielena abre espacios también para otros cronistas el maestro raúl gonzález vázquez tiene dos crónicas aquí en en este libro también participa ninet ventura cupido marisol gutiérrez garbuño está también este incluida y bueno pues realmente es un deleite así como fue un deleite ahorita escuchar a marielena pues leerla también lo es nos da mucho gusto que siga impulsándose el trabajo de crónica en Azcapotzalco aquí con nosotros está Antonio Urda Pilleta que también es un cronista que lleva décadas rescatando la historia la vida la raíz de nuestro Azcapotzalco y en ese gran equipo de cronistas pues creo que está rescatando el sentido original de nuestro Azcapotzalco que va transformándose sobre todo sufren bates terribles por ejemplo pues de las grandes inmobiliarias no hablamos de que en Azcapotzalco hay una fiebre inmobiliaria que por cierto queremos parar pero creo que la raíz de Azcapotzalco es tan fuerte que aunque haya diversos injertos de todas maneras Azcapotzalco seguirá siendo un lugar sumamente importante para no solo para la ciudad porque sabemos que en Azcapotzalco se generó el desarrollo urbano y cultural de la cuenta de México sino también para el país porque Azcapotzalco ha sido siempre un actor nacional aquí se celebró la última batalla de la independencia y no fue por casualidad sabemos que las casualidades no existen también en este libro tenemos entrevistas entre otras al propio profesor Raúl González Vázquez está también una entrevista al maestro Rogelio Caballero Pedraza que está aquí con nosotros apoyando con mucho entusiasmo la feria y del periodista Virgilio Caballero Pedraza de la doctora Marisol Gutiérrez Garduño en fin en este libro se contiene gran información sobre la vida de San Álvaro y sus lo principal su gente y sus personajes de modo que pues quiero pedir una vez más un aplauso para María Elena autora de este puesto muchas gracias y esperamos trabajar intensamente este año para que el año que entra en la octava feria internacional del libro de Azcapotzalco podamos presentar este un número nutrido de libros sobre Azcapotzalco una característica de esta feria es de combinar el aspecto internacional es una feria internacional con el aspecto local creo que ambos se complementan muchas gracias les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado en el nacimiento de este nuevo libro que es de ustedes antes que nada solo le consulto Toño ¿quieres decir algo? si gracias muy buenas tardes pues de entrada María Elena muchas felicidades tienes más hijos en blanco y negro que los naturales como sería el caso de Beto que te viene acompañando que bueno me da mucho gusto también Pablo muchas felicidades por apoyar el esfuerzo que María Elena por años ha venido haciendo muchas felicidades gracias Antonio Rapilleta gran cronista de Azcapotzal gracias María Elena Sororzano un aplauso más para ella y estamos en total muchísimas gracias a nuestro jefe delegacional por haber acompañado aquí a un personaje de Azcapotzal un personaje que que nos observa que nos revisa que todo y yo le tengo que hacer una invitación muy formal a todos ustedes el próximo sábado 9 de julio a las 12 al mediodía la maestra María Elena Sororzano estará presentando en el parque de San Álvaro su obra el tiempo de higos parque San Álvaro 12 del mediodía Azcapotzalco en comunidad de San Álvaro de San Álvaro de San Álvaro la maestra de San Álvaro